Buenos días, niñas y niñas de la Institución Educativa 168 Angelito de Jesús. Hoy estamos lunes 19 de julio del 2021 y la actividad de hoy es Los Superhéroes del Perú. Buenos días, niñas y niñas del Aula Alegría. Bienvenidos. El día de hoy, lunes, empezamos una linda experiencia de aprendizaje. Una experiencia donde vamos a hablar un poquito más de la historia de nuestro Perú. Pero antes de empezar, chicos, los invito a que todos se pongan súper cómodos para iniciar de esta manera nuestra actividad del día de hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Oremos, gracias Dios por permitirme iniciar este nuevo día Con tu gracia y tu bondad, con tus bendiciones y tu paz Muy bien niños y niñas, entonces de esta manera empezamos nuestra actividad del día de hoy Súper contentos, súper felices, porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad para estar todos juntos reunidos Los invito a que todos ya estén listos y preparados para empezar nuestra actividad El día de hoy nuestra actividad se llama Los Superhéroes del Perú Ustedes saben quiénes son los superhéroes, qué cosa hacen los superhéroes, por qué existen los superhéroes ¿Qué superhéroe es el que más te gusta a ti? Les cuento un poquito que acá en el Perú nosotros hemos tenido muchos héroes Héroes y también mujeres heroínas que han luchado y han hecho mucho por nuestro Perú Sí chicos, han hecho mucho por nuestro Perú Y hasta el día de hoy también tenemos héroes y heroínas que cada día luchan Porque nuestro Perú salga adelante, porque nuestro Perú sea un país lleno de paz Porque nuestro país siempre esté unido A continuación yo los invito a que ustedes puedan escuchar esta linda historia De un héroe muy importante de nuestro país Hace mucho tiempo, en el año 1827, un niño llamado Miguel Grau nació en la calurosa ciudad de Paita en Piura Desde muy pequeño a Miguel le gustaba el mar Es por ello que cuando creció se convirtió en marino Y por ser muy buen marino, fue ascendiendo de puesto cada vez más Hasta convertirse en el almirante Miguel Grau En el año 1879, Chile entró en guerra contra Bolivia y contra nuestro país, el Perú En esta guerra, llamada la Guerra del Pacífico Nombre que se le dio por darse en los mares del Pacífico Miguel Grau fue enviado en un barco de guerra llamado Huáscar Juntamente con un grupo de valientes marinos a luchar por nuestro país, nuestro Perú El Huáscar era un barco atendido por los barcos chilenos Pues había causado graves daños a las tropas enemigas En uno de esos ataques, el almirante Miguel Grau con Huáscar Tuvo que enfrentarse a una corveta chilena llamada la Esmeralda Al mando el almirante Arturo Prata La lucha fue intensa, pero al fin el Huáscar logró vencer a la Esmeralda La que luego de un fero bombardeo, empezó a un 10 Miguel Grau, al ver que los tripulantes del barco chilenos estaban ahogando Dio la orden a sus marinos que los ayude A pesar de que los chilenos eran en ese momento sus enemigos Y que también los habían bombardeado, a ellos y a Huáscar Marineros, salvemos de morir ahogados a los chilenos Sáquenos del agua rápidamente, tenles ropa seca para que se cambien y curen sus heridas El almirante de la corveta chilena La Esmeralda, Arturo Prat Murió durante el bombardeo y Miguel Grau sintió tristeza por su familia Qué triste se sentirá la esposa de Arturo cuando se entere que su esposo murió durante el combate Le escribiré una carta contándole lo valiente y digno que fue su esposo Arturo Y le enviaré algunas de sus cosas que pudimos rescatar Le enviaré la espada de Arturo, su anillo de bodas y otras cosas más Miguel Grau tomó una pluma y le escribió a la viuda de Prat Quien se quedó muy gratamente sorprendida y agradecida Con la generosidad que le mostró Miguel a ella y a su familia El Huáscar tuvo que seguir combatiendo en el mar Pero como era un barco peruano muy poderoso Los chilenos enviaron dos barcos de guerra blindados y una corveta para atacarlo La batalla fue muy dura El Huáscar se defendió valientemente Pero los barcos enemigos lo bombardearon logrando vencer Nuestro héroe Miguel Grau murió al ser herido por una de las bombas chilenas Poco a poco la historia de la generosidad y perdón de Miguel Grau Al salvar a sus enemigos de morir ahogados La amabilidad y compasión demostrada hacia la viuda de Arturo Prat Se conocería por todo el mundo Y esa es la razón por la que a Miguel Grau se le llama el caballero de los mares Porque aún en el momento más difícil y peligroso de su vida Miguel Grau fue todo un caballero El propósito del día de hoy es escuchar relatos o historias sobre héroes o heroínas Y personajes importantes de nuestra región de la costa Muy bien niños y niñas Acabamos de escuchar una linda historia De nuestro héroe marino Don Miguel Grau Seminario Don Miguel Grau es un héroe representativo de nuestra región de la costa Él al lado de muchos héroes más Luchó por nuestra independencia Luchó por nuestra libertad Luchó por cuidar nuestras riquezas que tenemos en nuestro país Y como él hay muchos más personajes que lucharon acá en nuestra región costa Como José Olaya Y también donde un héroe muy importante Dio inicio a todo lo que es la independencia de Perú Estamos hablando a Don José de San Martín Con todos estos héroes Siempre los vamos a tener presentes en nuestro corazón Y darles las gracias Porque gracias a ellos nosotros ahora cumplimos 200 años de libertad El Perú cumple 200 años 200 años Donde todos los peruanos Gracias a todos nuestros héroes Heroinas Y grandes personajes Pudimos ser liberados Liberados Y pudimos gritar libertad Así es niños y niñas El Perú tiene una historia muy linda Muy hermosa Que yo los invito a que cada uno de ustedes Ahora que estamos en el mes de la patria En el mes de Perú En familia les cuente un poquito más A nuestros niños acerca de todos estos personajes De nuestros héroes Que lucharon y dieron su vida Y hasta el día de hoy Generación tras generación Contamos sus historias A través de nuestras tradiciones Que nosotros como peruanos tenemos Ahora yo te invito también A que tú conozcas la historia De este gran héroe Que también No era del Perú Pero vino acá a nuestro Perú Y acá en nuestra región de la costa Hizo muchas cosas por la libertad del Perú Y lo recordamos mucho Porque él acá en Ica En Pisco Él tuvo una linda experiencia Y a raíz de esta experiencia Él pudo crear la primera bandera De nuestro Perú Entonces vamos a ver esta linda historia Del sueño de Don José de San Martín El sueño de San Martín Don José de San Martín Era un militar y libertador del Perú Don José de San Martín Participó de la lucha De la independencia De la libertad del Perú Con su expedición libertadora Cierto día Un 8 de septiembre De 1820 Don José de San Martín Llegó con toda su expedición A Ica A Pisco Como estaba tan exhausto Porque hacía mucho calor Decidió descansar un poco Y dijo Estoy muy cansado Ay, ya se dormiré en una palmera Y decidió recostarse Para poder descansar Debajo de la palmera Don José de San Martín Tuvo mucho sueño Y durmió Por varias horas Teniendo un asombroso sueño En el sueño Vio un pueblo Gritando su libertad Rameando una bandera Don José de San Martín Se despertó inmediatamente Miró al cielo Y vio A una bandada de aves Que eran muy especiales Porque eran muy hermosas Y tenían unos colores Era roja y blanco Don José de San Martín Se quedó muy pensativo Por el sueño que había tenido Entonces Comenzó a recordar Que en su sueño También vio estos colores Y dijo Oh, que hermoso sabe Se me acordó Una gran idea De esta manera Don José de San Martín Creó La primera bandera Diciendo Esta es la bandera De la libertad Y la bandera del Perú ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal la historia que les traje? Gracias a nuestro amiguito Axel Que siempre nos está apoyando Él siempre está ayudándonos acá Para que todos ustedes También lo puedan realizar Así como él También gracias a nuestra amiguita Alexandra Y a todas las personas Y a todos mis familiares Que siempre me ayudan a realizar Estos lindos videos Para todos ustedes Y de esta manera Poderles compartir un poquito más Como nosotros en familia También podemos representar Y de esta manera Nosotros también Inculcamos a nuestros hijos Que sepan un poquito más Acerca de la historia del Perú A los personajes Y a todo lo que ha pasado A lo largo de nuestra historia Hasta el día de hoy Que como ya todos saben Estamos a puertas de celebrar Nuestro aniversario El 28 de julio Para eso Yo te voy a dar El reto del día de hoy Representa a un héroe O heroína Y produce textos Sobre el personaje Del cual harás Vas a representar Así como los andinitos Axel Que también vas a caracterizar A un héroe o heroína De la región de la costa Luego Vas a dibujarlo Ya Lo vas a dibujar Bien bonito Y debajo Vas a producir un texto Como José Gálvez también Que también fue un héroe Que luchó también Por la libertad del Perú Por terminar De que los españoles Se vayan Y nos estén llevando A nuestras riquezas De acá De nuestro Perú Tú también puedes investigar Y Puedes encontrar A otro personaje Lo vas a representar Lo vas a representar Así como lo ha hecho Nuestro amiguito Axel Lo vas a representar Yo sé que en casa Ustedes van a caracterizarse Y lo van a hacer muy bien Luego Vas a dibujar Lo que más te gustó De la historia Y debajo Con la ayuda de mamá Papá O algún adulto Vas a escribir Lo que has dibujado Y a través de un videito Me lo vas a contar Y me lo vas a explicar Bien mis niños Yo sé que ustedes Lo van a lograr Yo sé que ustedes Lo van a hacer muy bien Porque de esta manera Ustedes se van a identificar Como peruanos Como peruanos Que todos somos Y por lo tanto Tenemos que saber También un poquito más Acerca de la historia Y de los héroes De nuestro Perú Ahora sí chicos Vamos con las preguntas De la retroalimentación ¿Qué hicimos el día de hoy? El día de hoy Hicimos los superhéroes Del Perú ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través De imágenes Lo hicimos a través De lindos videitos ¿Para qué lo hicimos? Para que ustedes Puedan escuchar Algún cuento Algún relato O alguna historia Sobre héroes Heroínas O personajes De nuestra región De la costa ¿Cómo se han sentido? Ustedes me tienen que decir ¿Cómo se han sentido? Porque nosotros Acá en familia Nos hemos sentido Muy bien Super motivados Tan es así Que hemos hecho La representación Del sueño de San Martín ¿Lograrán el reto El día de hoy? Sí chicos Ustedes lo lograrán Felicitaciones Estoy muy contenta Con todos aquellos niños Que están mandando Sus videos Están super lindos Felicitaciones también A las mamitas Que como siempre Les muestran Tanta responsabilidad Y el amor Que cada uno De ustedes Tiene a sus niños Porque de esa manera Sus niños También logran Lindos aprendizajes Como ya ustedes Lo han visto Muy bien Niños Muy bien Mamitas Que tengan Un lindo día Espero sus evidencias Y nos estamos viendo El día de mañana Chao Cuídense Lluvia de bendiciones No 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 No